Cada tortuga marina es una superviviente, ya que lo primero que debemos de hacer al nacer es correr por nuestras vidas, ya que en cuanto salimos del huevo hay muchos animales más grandes que nosotros al acecho. ¿Sabes cuánto podemos vivir? Las tortugas marinas podemos vivir más de 50 años. En el mundo existen 7 especies de tortugas marinas, la tortuga verde, la carey, la boba, la laud, la olivacia y la tortuga golfina.